Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy RevengeKiller y que sepáis que tengo que hacer este vídeo un poco más callado de lo habitual porque son las 3 de la mañana en España, está a puntito de salir ya el DLC de Pokémon Escarlacra y Pokémon Púrpura y estoy convencido que muchos de vosotros, especialmente en Latinoamérica, estaréis deseando jugarlo. Pues bien, todavía no han lanzado el parche, seguramente sea ahora mismo a las 3 de la mañana en España, lo más seguro, si no, apenas tardará unas poquitas horas. El caso es que lo que sí tenemos son las notas del parche de la actualización de Escarlacra y Púrpura porque os voy a recordar un pequeño detalle. Se va a actualizar Escarlacra y Púrpura y se va a actualizar también el Pokémon Home para poder añadir también al propio Escarlacra y Púrpura todos esos Pokémon que van a aparecer en el primero de los DLC que lo dicho, está a puntito de salir y que sepáis que nosotros estaremos a las 4 de la tarde, hora española prácticamente en nada ya porque las horas se pasan volandísimo estaremos en directo haciendo una maratón, a ver si lo terminamos el mismo día y a partir de ahí, ya sabéis, a jugar con todos los nuevos que aparezcan en el DLC y los que añadan con el Pokémon Home pero ahora vamos a leer las notas del parche que es lo interesante y hay una en concreto que vais a estar alucinando y ojalá sea real lo que estamos pensando será el mayor notición que tendremos de todas las actualizaciones que ha habido hasta el momento y eso no es mucho decir porque todas han sido un cagarro pero oye, algo es algo fijaos, va a salir recientemente, esto lo ha puesto Serebi hace apenas 40 minutos ahora que va a salir la actualización 2.0.1 de Pokémon Escarlata y Púrpura tenemos todos los detalles y fijaos, las notas del parche van a contener detalles sobre todo lo que ha cambiado en primer lugar se van a añadir los Pokémon que estén regresando y también todos aquellos que sean nuevos es decir, como Ogrepoint, Fezandipity, ya sabéis, no hay demasiados Pokémon nuevos pues todos esos también se van a añadir al juego, a Escarlata y Púrpura con o sin DLC que aquí ya lo dice claramente, para que todos los jugadores sean capaces de poder intercambiarlos transferirlos y combatir con ellos a pesar de que no hayan comprado el DLC pues si alguien tenía alguna clase de duda, que creo que nunca ha habido esa duda pero que sepáis que hay una actualización del propio juego para que os puedan pasar los Pokémon que aparecen en el DLC y por supuesto, jugar con ellos lo que queráis aunque no compréis el DLC, eso da exactamente lo mismo lo único que por no comprarlo, pues por ejemplo, no podréis capturar a Ogrepoint a Munkidori, o Kidogi o Fezandipity, entre otros, ¿vale? pero poder tenerlos, vais a poder tenerlos perfectamente luego también hay diferentes ajustes, que tampoco es que sean demasiado importantes pero aquí están, por ejemplo, que la dirección hacia arriba o top que tenga el minimapa puede ser seteada siempre para que esté fijada en el norte pulsando el stick derecho dos veces en la pantalla del mapa ya sabéis que si lo pulsáis ahora mismo puede rotar el mapa me imagino que pulsándolo dos veces ya se va a setear como está clásico siempre mirando hacia el norte luego tenemos esta nota de parche que yo creo que si no eres inglés de cuna no se puede entender demasiado bien porque yo aquí solamente leo cámara, settings, settings y cámara se supone que son los ajustes que estén relacionados con la cámara que va a ser actualizada también, recordemos que vamos a tener un palo selfie los ajustes relacionados con la cámara serán añadidos a los ajustes para ajustar el campo de la cámara honestamente, esto sí que no sé a qué se refiere si lo sabéis vosotros lo podéis poner por los comentarios pero sí que me parece un poquito lioso y tampoco sé hasta qué punto puede ser importante esto en cambio es un poco más curioso también You Can Now, es decir, se ha comido una O pero bueno ahora mismo puedes señalizar a los Pokémon que estén caminando por el campo pulsando el joystick izquierdo, el de la L para que separen dichos Pokémon y le puedas tomar fotos con el botón A y además también puedes tocar diferentes canciones o poner música con los botones ZL y ZR en la aplicación de la cámara y también compartir fotos lo dicho, la cámara va a recibir una brutal actualización quieren darle más funcionalidad a la cámara no sé por qué la verdad pero me imagino que es para que compartamos fotos con nuestros colegolas y todas esas clases de cosas digamos que tengamos más interacción con la gente que esté jugando el juego se supone, digo yo pero al final esto es como la Curridex lo juega una persona de cada 100 y queda completamente olvidado ya veremos, a lo mejor ya está muy bien hecho y nos queremos estar sacando fotos todo el día luego también algo importante con respecto a las máquinas técnicas a las EMTs que van a estar en los centros Pokémon como estaban en la actualidad por cierto, van a añadir nuevas máquinas técnicas que hemos hecho un vídeo que os dejaré en la descripción con muchas cositas interesantes que trae el propio DLC por si os interesa antes de verlo el caso es que con las máquinas técnicas de los centros Pokémon van a agregar un filtro para que solamente aparezcan las EMTs que pueda aprender nuestro Pokémon esto está muy muy bien porque vas directamente a las EMTs que a lo mejor te interesan que tu Pokémon pueda aprender y no te lías a leer absolutamente todas y luego tengas que consultar si la puede aprender o no la puede aprender luego también han resuelto diferentes bugs como siempre suele haber en el juego pero son bugs que no tienen mayor importancia los bugs mayores que existen esos dan igual esos van a seguir estando por supuestísimo el caso es que han resuelto un bug en el cual corrigen un texto cuidado, no vaya a ser que el texto te pueda corromper la partida ese texto hace referencia tanto a la putada hacha como a la garra nociva y también al tajo me falla que mencionaban los golpes críticos a lo mejor un poquito mal no lo sé la verdad pero bueno, tampoco es que tuviera mayor importancia luego también había una problemática con la marca del buscador de objetos ya sabéis, uno de esos emblemas que hay en la actualidad con los Pokémon que parece ser que no se correspondía no se podía ajustar al propio Pokémon ya ves, a ver, es muy raro que a lo mejor te salga dicho emblema pero bueno, no creo que le haya pasado tampoco a mucha gente y no es que sea extremadamente relevante luego también han fijado un problema que había con la marca de los Pokémon Titanis que podían no aparecer después de haberlos derrotado si es que no los habías capturado es decir, si no habías capturado al Pokémon pero lo habías derrotado podías tener un problema con el emblema del Pokémon Titan tampoco lo dicho es que sea brutalmente necesario pero esto sí lo han dejado para el final es lo más tocho de lo más tocho y si esto funciona como pensamos es de verdad lo mejor de todas las actualizaciones que ha habido en la novena generación se van a hacer ajustes que se corresponden con el display de los iconos de los Pokémon en las cajas es decir, todo el mundo lo está entendiendo así el tema es que el lag cuando estamos en las cajas que yo no sé por qué existe en esta generación es la única que tiene dicho lag y creo que cabrea a todo el mundo parece ser que el lag va a ser algo del pasado algo que habrá durado 10 meses que nos habrá tenido hasta el gorro pero que al final se va a ir para su puta casa y eso es lo que estamos deseando todos eso es lo que da a entender luego no me digáis nada si esto hace referencia a cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con el lag que aparecen los Pokémon con los iconos en las cajas yo es lo que entiendo de hecho Joe Merrick el que hace Servi también lo ha entendido y ha dicho que si es así hay que celebrarlo muchísimo pero yo todavía no pongo la mano en el fuego eso necesito verlo con mis propios ojos y estas serían todas las notas del parche 2.0.1 del DLC que espero que os haya resuelto alguna que otra duda específicamente por si necesitáis comprarlo o no que creo que ya queda claro que no con el tema de las cajas y un largo etcétera espero que me podáis dejar un like que no sé que hago despierto a estas horas cuando en un ratillo pues tendría que estar en directo pero bueno ojalá podáis dejar un pedazo de like que lo compartáis con vuestros colegolas y disculpad mi tono de voz pero lo he dicho hay gente durmiendo en casa y hay que tener cuidado que ya son las 3 y cuarto de la mañana un besazo para todos y nos vemos espero que después a cascársela un rato coño ojalá ojalá